Cañete, tierra de mis amores, Caitro te canta Canto a Cañete esta tierra sin igual que están los metros de la hacienda Cotucá Canto a Cañete esta tierra sin igual que están los metros de la hacienda Cotucá Donde los negros muy tempranito agarran lampas pa' trabajar Donde los negros muy tempranito agarran lampas pa' trabajar Yo soy Cañetano Cañetano, señor Hijo de Benedita Benedita, señor Caitro es el que les canta Les canta con amor Cañetano se escuche Escuchen su canción Yo soy Cañetano Cañetano, señor Hijo de Benedita Benedita, señor Caitro es el que les canta Les canta con amor Cañetano se escuche Escuchen su canción Ajo Toma Cuando en Cañete celebran la Navidad Y los negritos salen pronto a zapatear Cuando en Cañete celebran la Navidad Y los negritos salen pronto a zapatear Cuando terminan la Navidad Esa alegría felicidad Cuando terminan la Navidad Esla alegría felicidad Cuando terminan la Navidad Yo te canto Cañeta Que tu vientre es con aire Con un poco como su manjo Y con la cañetana Te trajo este cañete Y me muero en esa cañete Y me quedo en esa cañete Y te vengo a cañete ¡Cáñete, cáñete! ¡Cáñete, cáñete! ¡Cáñete, cáñete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.